¿Quieres estudiar? No lo pienses más. La Secretaría de Educación y Cultura trae nuevas ofertas en educación superior desde el Complejo Educativos y Misiones para el primer semestre de 2019. Aprovechala. En este momento se encuentra abierta una convocatoria para que los egresados de los colegios estudien carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. La invitación la hace el Secretario de Educación y Cultura, Edilberto Mesa Orozco. Seguimos en esta administración, es el momento de Yarumal impactando con el plan de desarrollo en educación superior para Yarumal y para el norte de Antioquia con una nueva oferta educativa. Primero que todo tenemos la Escuela Superior de Administración Pública con dos cortes y estamos abriendo ya las prescripciones para la tercera corte. En la Secretaría de Educación, la tercera corte es en Administración Pública Territorial y un nuevo convenio que acabo de firmar en días pasados en nuestro alcalde con la Fundación María Cano, una universidad privada y pionero en medicina en Yarumal, en el norte y por qué no el departamento y nacional. Esta universidad acabaron de firmar el convenio y nos trae tecnología en electromedicina, tecnología en robótica y automatización, especialización en administración, en servicios de salud y especialización en gerencia de salud, en salud ocupacional. Esto es la nueva oferta que tenemos para el año que entra, primer semestre. Tenemos tecnología con el Marco Fidel Suárez en ambiente territorial, tecnología en procedimientos judiciales y tenemos también técnico laboral en tránsito y transporte en el municipio de Yarumal. Tenemos primeras cortes en estas tres tecnologías, la ideal es abrir las segundas cortes para el primer semestre del año que entra. Seguimos impactando con la comunidad, seguimos impactando con la educación superior y desde aquí un saludito a toda la comunidad, a todos los estudiantes, posibles bachilleres, bachilleres que no están estudiando, por favor, es la oportunidad más grande de estudiar en Yarumal, sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Medellín para que ustedes puedan adelantar sus estudios y formación superior. Desde el complejo educativo 11 misiones, el complejo de educación superior para el norte de Antioquia y le estamos ya prácticamente, ya esto está conformado, esto es un boom. Estamos invitando a toda la comunidad para que se escriba a estas carreras universitarias que trae el municipio de Yarumal. Mayores informes en la Secretaría de Educación y Cultura al 853-7218 o al 314-831-3173 o también en la Casa de la Cultura. También en la coordinación del complejo educativo, el señor Darío Álvarez, que también está prescribiendo todas estas carreras. Muchachos, comunidad yarumaleña, esta es la gran oportunidad que tenemos. Ya no podemos decir que en Yarumal no traemos carreras, gracias lógicamente de antemano a nuestro alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio, que es el promotor, que es el líder y el abanderado de que en el plan de desarrollo estipulemos educación superior para el norte de Antioquia. La alcaldía del abogado Julio Aníbal Areiza Palacio avanza en la promoción de oportunidades para que todos los jóvenes de la ciudad y el norte de Antioquia puedan acceder a la universidad. Mayores informes 853-7218, Secretaría de Educación y Cultura, tercer piso del Palacio Municipal de Gobierno.